La presidenta de México realizó el miércoles su primera conferencia de prensa. En ella, Claudia Sheinbaum ofreció una disculpa pública por la matanza de estudiantes a manos del ejército en 1968, en la denominada Masacre de Tlatelolco. El episodio marcó la represión que sufrió el movimiento estudiantil ese año, cuando realizaban un mítin. Según cifras oficiales murieron 30 personas, pero familias y activistas reivindican 400 fallecidos. Sheinbaum además ordenó la publicación de un decreto que describe el episodio como crimen de lesa humanidad. Con esta conferencia, la mandataria continúa la tradición de las mañaneras de su antecesor y aliado Andrés Manuel López Obrador, que se reunía con la prensa todas las mañanas de lunes a viernes. La presidenta también anticipó que el martes presentará su plan de seguridad para responder a la espiral de violencia ligada al crimen organizado. Según cifras oficiales, desde 2006 se han registrado más de 450.000 homicidios en el país.